esta es la historia de un lugar paradisíaco de dos turistas y de una muerte atroz es uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años en españa pese a haber ocurrido a miles de kilómetros en tailandia tiene desde luego todos los ingredientes para ello una relación secreta una saga familiar de actores famosos y un descuartizamiento hoy empieza el juicio estas son las claves y las sombras que también las hay del caso daniel sancho soy javier atard y hoy es martes es 9 de abril el mundo al día un podcast del mundo tenemos que trasladarnos a una playa de copangán una de las tres islas habitadas del golfo de tailandia agua cristalina arena fina y casi blanca vegetación hasta cerca de la orilla allí es donde ocurrió todo en un bungalow de unos 100 metros con piscina privada en un resort que el pasado agosto el pasado mes de agosto el pasado verano alquiló daniel sancho para verse con edwin arrieta allí es donde murió la víctima era cirujano plástico era colombiano tenía 44 años y al parecer mantenía una relación con quien de uno u otro modo acabó con su vida los hechos ocurridos a partir del día 2 de agosto empiezan a juzgarse en la corte de cosa muy que es la isla de al lado mi compañero lucas de lacal es el corresponsal del mundo en asia está allí pues para reconstruir el crimen para cubrir el juicio y en medio de toda esa vorágine me ha ido mandando algunos audios para que contemos para contar las claves que van a marcar este juicio hola javier qué tal cómo estás bueno dentro de lo que es una cobertura periodística de un suceso tan macabro como es este crimen el juicio se celebra en cosa muy que es una isla paradisíaca en el golfo de telandia que está llena de turistas de todas partes del mundo esta es una de las cunas de mochileros del sudeste asiático aunque como ya sucedió el pasado agosto después de que estallara la noticia del crimen se ha muy ha sido invadida por periodistas y cámaras españoles sobre todo de los programas de televisión de las cadenas privadas pero por lo demás la isla sus habitantes turistas y la prensa local viven totalmente ajenos al caso pues el lunes en la víspera del juicio estuve en copangán y de una vuelta en moto por todos los puntos claves de la isla relacionados con el caso como la villa donde sancho descuartizó al ciudadano colombiano o la playa donde compró el calla que luego usó para adentrarse en el mar y esparcir en varios viajes los restos de la víctima también he pasado por el vertedero donde dos operarios municipales encontraron algunos restos humanos como intestinos troceados partes de unas nalgas una pelvis y trozos de una pierna derecha y también por los supermercados donde sancho compró los cuchillos y las bolsas de basura un día antes de que arrieta llegara a la isla sancho y arrieta se encontraron en la isla habían quedado dentro del bungalow que decía antes ocurre algo entre ellos que termina con la muerte de arrieta y que es desde luego la clave del juicio pues la fiscalía telandesa acusa sancho de tres delitos asesinato con premeditación que es castigado en telanda con hasta la pena de muerte destrucción de documentación ajena y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima la clave de todo está en el primer cargo del que sancho se ha declarado inocente asegurando que la muerte de arrieta se produjo de manera accidental tras una pelea para la acusación estamos ante un crimen que fue planeado según el testimonio del español como me decía lucas desde tailandia lo que ocurrió al contrario fue que él y edwin se pelean porque el colombiano le intenta forzar para mantener relaciones sexuales entonces hay un forcejeo sancho le lanza un puñetazo a arrieta y él al caer arrieta se golpea en la cabeza contra un lavabo la defensa sostiene que arrieta intentó agredir sexualmente a sancho en la habitación que el español había alquilado en copangán la isla vecina samui donde todo sucedió el pasado 2 de agosto entonces sancho se resistió y ambos comenzaron a forcejear sancho lanzó un puñetazo a arrieta y el colombiano al caer se golpeó la cabeza contra el lavabo quedando inconsciente la tesis de la defensa propia es la que seguirá en todo momento el letrado oficio tailandés que asistirá sancho con la confianza de que queda suelto o en el peor de los casos se ha condenado por homicidio imprudente por lo que se podría pasar entre 15 y 20 años en prisión muy buenas disfrutores bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal un pedazo de vídeo que tengo hoy porque porque vamos a hacer el primer pescado de este canal vamos a hacer un atún rojo espectacular lo voy a cortar y veis como han quedado las capas sobre todo esto que voy a cortar primero el de ese sabor en cuanto estalló el caso se hicieron virales toda una serie de vídeos de sancho cocinando no obstante él tenía un canal de cocina donde iba publicando pues este tipo de contenido este tipo de vídeos pero quién es realmente daniel sancho pues es nieto del actor sancho gracia e hijo del también actor rodolfo sancho una saga de actores hijo fruto de la relación que tuvo rodolfo sancho con silvia bronchalo que es la madre de daniel ambos lo tuvieron muy jóvenes con 19 y con 18 años antes de este caso daniel ya había tenido varios incidentes en madrid una pelea en una discoteca una agresión otra de las preguntas que me hago es qué hacía daniel sancho en tailandia qué hacía además con edwin arrieta teniendo daniel pues una novia en madrid son algunas de las sombras y de las incógnitas de de este caso lo que parece claro es que mantenían daniel y edwin una relación que eran amantes que él llevaba una especie de doble vida y lo que está menos claro es la naturaleza y los intereses de esa relación porque en ese caso y en ese aspecto está la clave de por qué lo mata por qué daniel mata a edwin pues lo que ha trascendido es que ambos se conocieron por instagram un año antes del crimen y que el cirujano colombiano viajó en varias ocasiones a españa para encontrarse con sancho estuvieron juntos en madrid ibiza o barcelona ambos mantenían una relación íntima lo que llevó a la policía tailandesa en un primer momento a decir que se trataba de un crimen pasional hay muchas cuestiones todavía por resolver sobre la relación entre ambos en el juicio la defensa de sancho se va a agarrar a que todo sucedió por por defensa propia pero claro aquí pues hay un problema daniel llegó a la isla días antes que la víctima en ese tiempo compró un cuchillo para picar carne tres paquetes de bolsas de basura guantes de látex mallas metálicas de acero inoxidable 120 metros de papel film gomas de atar y estropajos bueno todo eso como sus distintos viajes en moto llevando supuestamente las partes de el cuerpo pues lo recogen distintas cámaras de seguridad de comercios de la zona hay desde luego las había entonces pruebas contra sancho pocos días después pues la policía tailandesa lo detiene finalmente sancho confiesa el asesinato llega a decir que era rehén de arrieta pero esta es una cuestión un tanto polémica por la polémica le preguntado también a lucas porque los abogados de sancho defienden dicen que sancho su cliente fue engañado para confesar el crimen los abogados de sancho llevan tiempo sosteniendo por los platos de las televisiones que la policía tailandesa habría engañado a su cliente para que confesar en un primer momento el crimen han acusado a la policía del país asiático de prometer al joven que sería deportado en 48 horas se colaboraba en el caso es por eso que según dicen sancho confesó el asesinato los letrados denuncian también que las autoridades tailandesas hicieron a sancho firmar papeles que no entendía porque estaban en tailandés el caso daniel sancho es juzgado ahora hoy empieza el juicio se enfrenta a las acusaciones lo decíamos al principio de asesinato con premeditación de destrucción de documentación ajena y de dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima partes porque no se encontraron todas la gran pregunta aquí en este caso para este juicio es cómo va a acabar y si puede realmente ser daniel sancho condenado a muerte la policía tailandesa y la fiscalía consideran que sancho compró todos los utensilios para matar al colombiano un día antes de que éste llegara a tailandia por lo tanto se trataría de un asesinato premeditado castigado hasta con la pena máxima en este país aunque normalmente estas condenas se conmutan con cadena perpetua sea cual sea la condena los abogados del español van a solicitar la extradición un proceso complejo porque tailandia no mantiene un acuerdo de extradición con españa sea sancho le cae la perpetua los letrados pueden sujetarse a un convenio firmado entre españa y tailandia en 1987 por el cual después de cumplir entre 5 y 10 años de prisión se podría pedir el traslado a españa hay 14 sesiones previstas en el juicio que está previsto por otra parte que acabe el próximo día 3 de mayo con 50 testigos con la declaración de sancho a la espera de saber si finalmente pues será condenado como decíamos a esa pena de muerte este es el caso daniel sancho es el caso daniel sancho y esto es el mundo al día un podcast que puedes escuchar en el mundo punto es en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que además ya lo sabes te puedes suscribir lucas de la cal desde tailandia ha hecho hoy posible este episodio mañana será miércoles y nosotros pues aquí estaremos será eso sí con una nueva historia hasta entonces gracias y saludos de javier atar has escuchado el mundo al día un podcast del mundo y y y y